¿Cómo andas? Hola, todo bien, ¿y tú? Bien, ¿cuál es su nombre? Miguel, Miguel Valenzuela, de Chile. ¿Miguel de Chile? ¿Cómo es que nos encontramos en asientos pegados en la final? Viste la suerte, sudamericano. Más de piel, más de piel. Estos franchutes. El destino nos llamó para estar acá. Sí, viste. Aquí apoyando a... En esta ocasión a Nole, aunque creo que Ruth puede que dé la sorpresa. Ha estado jugando bien. Y nada, eso. Ya ando en un tour tenístico. Partí en Roma, en el Master 1000. Ahora vine acá a Roland Garros y termino en Wimbledon. Así que nada, pues feliz de poder ver el partido contigo y a ver que lo pasemos bien y que sea un buen encuentro. Exactamente. Cuéntame qué partidos vio... Del grupo lo que vio, los partidos que más le buscaron. Tanto en Roma como acá. Sí, en Roma vi la final. Jugó Rune versus Medvedev. Me gustó. Rune es uno de mis favoritos ahora, de la nueva generación. Me gusta mucho, pero perdió. Y el ruso, nada, jugó bien en Arcilla. Me gustó mucho ese partido. Y el otro que me gustó muchísimo fue ayer, la final de las mujeres acá. Que jugó Iga, la número uno. Le ganó a Carolina. Y fue un partido súper emocionante. El público estaba muy prendido. Así que estuvo lindo ese partido. Y espero que el de hoy sea... Uf, tremendo. Para recuperarle la plata. Escúcheme, ¿vas siguiendo a los jugadores chilenos? Sí, Nicolás Yarris. ¡Esa! Llegó, sí, Nicolás. Llegó, creo que, si no me equivoco, a cuarta ronda. Perdió con Casper, justamente, con Ruth. Así que, bueno, si hoy día Casper sale campeón, es como que Yarris hubiese salido subcampeón. Así que eso, nada, un saludo para todos. Y que no se olviden nunca del Chino Ríos. El número uno chileno de todos los tiempos. El primer latinoamericano. Lo más grande del chino. Así que, arriba. Vale, muchas gracias. También Cristian Garín. Y sí, Garín está ahí dándole con Yarris. Y nada, vamos viendo cómo nos va. Bueno, le agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Hasta luego.